La Fundación Princesa de Asturias ha repartido hoy más de una treintena de castaños entre los alumnos y docentes de la Escuela de Porrúa, pueblo ejemplar de Asturias, en el año 2005. De los 30 ejemplares, 5 han sido plantados en la finca del Yacín. El resto se los han llevado a sus hogares para plantarlos, donde los escolares decidan junto a sus familiares. Empezamos nosotros sin hacer nada, fuimos los últimos que lo plantamos, le echamos cuchu y entonces ya lo dejamos. Estuve cavando, planteé árboles, jugué, escuché. Pues cuidar el medio ambiente, para que no haya moléculas de carbono, para que la tierra viva más. Para que den frutos y cosas así. Mediante esta iniciativa, la institución busca promover la creación de bosques con especies autóctonas de la región, para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera en la medida de lo posible. Hemos visto, contabilizando esas emisiones, que vamos reduciendo el consumo. Utilizamos también papel certificado, que proviene de madera que no ocasiona deforestación. Cientos de escolares de las poblaciones ejemplares de Sariego, Ibias y Nabelgas, ya han experimentado esta actividad medioambiental, en la que los menores aprenden de muy buena mano en qué consiste este proyecto, cuál es su importancia y cuáles son los resultados tan positivos para la humanidad.